¡Suscríbete al canal! Mi canción es para ti Al mundo gritaré Dios es grandioso Por siempre cantaré Dios es grandioso Mereces lo mejor Dios grandioso Cristo hoy tu nombre exaltaré ¿Cuántos pueden exaltar su nombre? ¿En esa hora? Tu nombre exaltaré Así ¡Nada, nada! No importa lo que sienta Sigo creyendo Eres mi Dios Mi canción es para ti Mi canción es para ti Al mundo gritaré Al mundo gritaré Dios es grandioso Por siempre cantaré Dios es grandioso Mereces lo mejor Dios grandioso Cristo hoy tu nombre exaltaré ¿Cuántos se lo pueden declarar a Él en esta hora? Tu nombre exaltaré Tu nombre exaltaré ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Uh! 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 Todo lo que respira Alabar a Dios Todo lo que respira Alabar a Dios Higno de adoración Que todo el mundo grite al Señor Te cantamos A una sola voz Higno de adoración De todo el mundo grite al Señor A ver, así con esas palmas, así Dios es grandioso Todos juntos Dios es grandioso Dios es grandioso Cristo hoy tu nombre exaltaré A pesar de cada problema A pesar de cada circunstancia Yo te alabo, Señor ¡Uh! ¡Uh! Tú eres nuestra fortaleza ¡Uh! 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 Hemos decidido adorarte, Señor Y servirte ¡Uh! 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 Todo lo que respira Alabar a Dios Higno de adoración Que todo el mundo grite al Señor Que te cantamos A una sola voz Higno de adoración Que todo el mundo grite al Señor Que te cantamos Sí Señor Sí Señor ¡Suscríbete al canal!